hola hola qué tal mi gente qué tal están bueno que estoy nuevamente acá con un nuevo vídeo acá en su canal vivencias en el campo con omar mejía bueno por aquí estamos ubicados dentro de una plantación o milpa de maíz verdad por ahí tenemos maíz cultivado o sembrado donde tenemos unas parcelitas ahí donde estamos en unos experimentos verdad a ver qué tipo de maíz pega mejor son unas semillas nuevas y por ahí estábamos observando que hay un maíz que le entra bastante hielo y le llamamos nosotros verdad aunque científicamente ha de ser alguna enfermedad y bueno y ahí quería mostrarles el tipo de la clase de maíz al que se ve más fortalecido verdad ante ese esa enfermedad verdad o el hielo y ahí pueden observar en la la diferente plantación de maíz verdad por ejemplo este es el maíz nativo verdad es un maíz que pega muy bien aquí nosotros vimos en una zona bastante alta verdad o bastante helado donde el terreno es bastante fangoso y y bueno imaginen este está o miren este está duro verdad es un maíz bastante resistente al hielo y bueno y es el el nativo verdad ahorita vamos para la para la siguiente parcela por ejemplo aquí pueden ver esta plantación si pega verdad mazorquea bonito ahí se le ve bastante ustedes lo que ven allí como entre esas pringas blancas es el hielo verdad o alguna enfermedad nosotros no conocemos muy científicamente verdad si alguien está viendo este vídeo me puede escribir allí verdad como ustedes conocen ese ese tipo de enfermedad nosotros aquí los campesinos le llamamos hielo verdad es lo común de decir le dio hielo por la temporada del clima acá verdad estamos en agosto septiembre octubre verdad llueve y todo eso afecta al maíz y miramos que este si lo molesta bastante el hielo verdad o el hielo ahí pueden observar si mazorquea bonito el maíz se ve bastante seca la hoja verdad le dio la enfermedad bueno aquí tenemos otra parcelita esta esta también si como que le dio más ahí puede observar está está afectada hasta la espiga y se ve se ve también mazorquea bastante el maíz bonito como les digo es un experimento que hicimos acá esta semilla extraída de costa rica creo y bueno estamos experimentando y a la que mejor pegue con eso nos vamos a quedar verdad ahí podemos observar esta semilla extraída de costa rica creo y bueno estamos experimentando y a la que mejor pegue con eso nos vamos a quedar verdad vamos a observar la mata tiene bastante deteriorada la hoja estuvo verde un cierto tiempo verdad pero pero si ve se ve que si le entró hielo bastante y se puede ver ya ya está madura digamos va la mazorca se ve duro el grano va a ser buena la cosecha de maíz por ejemplo esta otra parcelita y bueno y aquí ya entramos a la más resistente les cuento que este maíz fue sembrado en el mismo día verdad casi en la misma par de horas ahí verdad y este es el más resistente ahí se ve el que le quiso entrar pero es el más verde verdad ahí se ve en verde también mazorquea bonito este maíz y bueno y ahí se observa verdad es la más resistente para el clima acá nuestro verdad un clima bastante helado verdad a una altura de 1300 a 1400 verdad y y ahí está está bien mazorqueado el maíz y se ve bastante verde verdad la plantación y bueno y es el objetivo del vídeo verdad que ustedes conozcan un poco ahí verdad como trabajamos acá con el cultivo bueno este maíz está sembrado ahí en medio del cafetal verdad y bueno y bueno y esta es la plantación verdad la que mejor pegó verdad de ahí del experimento ahí estamos roteando una mazorca verdad y ya está entre lote y duro ya va a estar bueno de doblarlo o de doblar y bueno y así así le hemos llevado estas imágenes aquí verdad para que ustedes disfruten ahí del vídeo ahí al alguien que sea más los ingenieros ahí que miren el vídeo me pueden escribir verdad como conocen estas variedades de maíz o la enfermedad que le da al maíz ahí verdad ustedes pueden aportar un poquito más ahí suscriban también o comenten ahí bueno mi gente y los dejo con el vídeo ahí esperando que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima así que muchas bendiciones gracias